La verdad es que con este Ninetales pinta bastante bien la cosa, ¿eh? Vamos a meter esto. Vale, conseguimos aquí experiencia, los dos, nivel 5. Y el Ghastly ya se fue para abajo, ¿eh? El Ghastly suyo ya se fue para abajo. Vamos a farmear esto. El Ghastly suyo ya se fue, ¿eh? Heavy slam. Aquí estamos. ¡Fua! Es que ¿de dónde vas, amigo? El Ghastly suyo ya está por echarme a dormir. Ya estamos, nivel 6, ¿eh? Nivel 6. Y acaba de empezar la partidica. La verdad es que pinta bastante bien esta partida. En estos momentos tenemos la parte de arriba muy controlada. Voy a meter esto de aquí. La parte de arriba, el Ninetales y yo, lo tenemos bastante controlado. No, faltan mil segundos para que salga este, el Rotom. Voy a asomarme por aquí. Vamos a por el Rotom. Ni se vienen, ¿eh? Están todos. Y fijaros, abajo están en superioridad ellos. Y no están pudiendo con... Con mis compis, ¿eh? Ahora sí, ¿vale? Pero... Ojito. Vamos a farmear esto. Vamos a farmear esto. Mete ese también. Es que... Le saco tres niveles, ¿eh? Tres niveles desde el principio, que hemos ido a por él. Sabíamos lo que había. Vamos a robarle este. Que ya está, ya está aquí bastante bien. Es que no tienen ni a Charmeleon, ¿eh? Fijaros que ellos no tienen ni a Charmeleon. Yo ya voy a ser nivel 10 cuando... Me termine de enfrentar a estos. Cuatro contra uno. Fuah. Es que... Me matan, pero... Pero bueno. Cuatro contra uno, ¿eh? Cuatro contra uno. Qué espectáculo. Qué espectáculo espectaculoso. Ojito. Eh... Aberración. Aberración. Chaval. Esto ha sido una aberración, pero brutal, ¿eh? Eh... Como sea en BP. Como sea en BP. Y... 76 puntos, tío. He matado seis. Me he estado enfrentando ahí y tal. Pero claro. Meter los golcitos. El Ninetales. Un puntito menos que yo. Pero bueno. Yo porque me jamé. A ver si conseguimos, tío. Me gustaría que se pudiese dar como para... Como para poner de amigo a... Con quien juegas, la verdad. Estaría bastante bien. Pero bueno. Ahí lo dejo.